Música Marcos capítulo 10 y vamos a leer los versículos 17 al 31 Cuando salía para seguir su camino vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó Maestro bueno que haré para heredar la vida eterna Jesús le dijo porque me llamas bueno nadie es bueno sino sólo uno Dios Tú sabes los mandamientos no mates no cometas adulterio no hurtes no des falso testimonio No defraudes honra a tu padre y a tu madre y él le dijo maestro todo esto lo he guardado desde mi juventud Jesús mirándolo lo amó y le dijo una cosa te falta ve y vende cuanto tienes y da a los pobres Y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme Pero él afligido por estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes Jesús mirando en derredor dijo a sus discípulos que difícil será para los que tienen riquezas Entrar en el reino de Dios Y los discípulos se asombraron de sus palabras pero Jesús respondiendo de nuevo les dijo Hijos que difícil es entrar en el reino de Dios Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entra en el reino de Dios Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí y quién podrá salvarse Mirándolos Jesús dijo para los hombres es imposible pero no para Dios Porque todas las cosas son posibles para Dios Entonces Pedro comenzó a decirle he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido Jesús dijo en verdad os digo no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas O padre o madre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio Que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres e hijos Y tierras junto con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primero Si hay algo seguro en la vida es que todos vamos a morir algún día No sabemos cuándo será, no sabemos en qué circunstancia Pero si sabemos que la muerte es inevitable Esto es tan tormentoso que muchas personas prefieren no pensar en eso Hace unos años atrás salió publicada la noticia de que un grupo de médicos Estaba tratando de reducir la tasa de mortalidad Yo no sé exactamente a qué se referían Porque lo cierto es que la tasa de mortalidad no puede ser reducida Es de un 100% Todo el que nace en este mundo morirá El filósofo y matemático francés Blas Pascal lo dijo de una manera bastante sombría Pero muy realista Él decía en uno de sus pensamientos Imaginemos a unos cuantos hombres encadenados y todos ellos condenados a muerte Varios de los cuales son degollados cada día a la vista de los demás Que ven su propia condición en la de sus semejantes Y mirándose unos a otros con dolor y sin esperanza aguardan su turno Esta es la imagen de la condición humana Dice Pascal Eso no suena muy atractivo Pero es muy realista Por eso el poeta inglés John Donne Dijo aquella famosa frase que luego Hemingway usó en una de sus novelas No preguntes por quien doblan las campanas Las campanas doblan por ti No preguntes por quien doblan las campanas En los pueblos antes tocaban las campanas cuando había un funeral No preguntes por quien están doblando hoy las campanas Las campanas doblan por ti Cada segundo mueren miles de personas Y cada una de esas muertes Es un aviso de lo que nos espera a cada uno de nosotros Tarde o temprano Y aunque yo sé que muchos pretenden vivir Como si esta vida presente fuera todo lo que hay Lo cierto es que Dios puso eternidad en nuestro corazón Dios puso eternidad en nuestro corazón Es por eso que el hombre es un religioso incurable El hombre, aun el ateo, el hombre es un religioso incurable Algo en nuestro interior nos dice Que la muerte no es el punto final de nuestra existencia Hay algo que debemos hacer para prepararnos adecuadamente Para enfrentar ese momento cuando llegue Ahora la pregunta es ¿Cómo podemos estar seguros De que estamos haciendo todo lo que debemos hacer Para dar ese viaje Del que no hay retorno? ¿Cómo podemos estar seguros De que estamos haciendo todo lo que debemos hacer? Esa fue la inquietud del joven rico Esa fue la inquietud de este hombre Que vino a Jesús Y que vamos a estudiar en esta mañana Como les decía Continuando con nuestra serie Consecutiva de exposiciones En el Evangelio de Marcos El Señor había estado Por un tiempo en la región llamada Perea Como vimos hace dos domingos atrás Al otro lado del Jordán Pero ahora se dirige Hacia la ciudad de Jerusalén Eso lo vemos en el versículo 32 Y unos pocos meses más tarde En la ciudad de Jerusalén Jesús sería juzgado Jesús sería condenado a la muerte Así que nosotros estamos aquí Al principio del fin Del ministerio de nuestro Señor Jesucristo Cuando de repente llega Este joven Que aparentemente está muy turbado Por el estado de su alma Delante de Dios Lean una vez más Versículo 17 Cuando salía para seguir su camino Vino uno corriendo Y arrodillándose delante de él Le preguntó Maestro bueno ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Un joven rico Dice Marcos Lucas en el relato paralelo Nos dice que este hombre era muy rico Y que era un hombre prominente De hecho la palabra que Lucas usa es Gobernante Este hombre era un personaje En el pueblo de Israel Probablemente era miembro del Sanedrín Una de las instituciones Más emblemáticas Más prestigiosas De la nación de Israel En los días de Jesús Así que este individuo Había tenido bastante éxito En la vida Era joven Era rico Era influyente Y por si todo esto fuera poco Era una persona bastante moral Era una persona religiosa Como vemos en el resto de la historia Por eso alguien decía Que este es el tipo de joven Que todo padre quisiera para su hija Sin embargo La historia revela Que este joven tenía una inquietud Tan grande en su corazón Que Marcos nos dice Que él vino corriendo Al Señor Jesucristo Hay detalles aquí Que no debemos pasar por alto En el tiempo de Jesús La gente de prestigio no corría Eso estaba fuera de la ética social Pero este joven estaba tan inquieto Que viene corriendo Delante del Señor Y dice que Hincando las rodillas Delante de él Le preguntó Maestro bueno ¿Qué haré para heredar La vida eterna? ¿Qué pregunta? En otras palabras Maestro ¿Cómo yo puedo estar seguro De que yo estoy haciendo Todas las cosas Que yo debo hacer Para ir al cielo? Lo tenía casi todo Pero había una duda En su corazón Que no lo dejaba vivir en paz Una pequeña duda Una gran duda Esto no es para hacer chistes Pero me vino a la mente Algo que vi hace unos años atrás En una viñeta de esa Que salen en los periódicos Había un individuo En el desierto Muriéndose de sed Y habían dos manantiales De agua Al lado Y un letrero que decía Cuidado agua venenosa Y en el otro decía Esta agua es potable Y otro letrero que decía O sea al revés Señor Yo estoy haciendo todo Lo que yo creo Que debo hacer Pero yo no estoy seguro Si no me hace falta Algo más Y yo confío En lo que tú me vas a decir Dime Dime que tú crees Que me falta Para yo tener vida eterna Ahora hermanos Piensen en esto Por un momento Ese es Ese es el sueño De todo cristiano Que alguien venga A ti Y te pregunte Dime Dime que yo debo hacer Para ser salvo Pero ahora escuchen La respuesta de Jesús Versículo 18 Jesús le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno Si no solo uno Dios Si hay algo Que esta historia Nos enseña Incidentalmente Es que el método Evangelístico Del Señor Del Señor Jesucristo Era muy Diferente Al de muchos Evangélicos En el día De hoy Yo estoy seguro Que si Si este joven Hubiera ido Delante de algunos Evangélicos Muchos evangélicos Que yo conozco Dime que yo debo hacer Para heredar La vida eterna Rápidamente Le hubieran dicho Ora conmigo La oración Del pecador O pídele A Jesús Que entre En tu corazón Yo no he visto Una frase Más abstracta Que esa Yo no sé Cómo hacer eso Que le pida Jesús Que entre En mi corazón De paso Déjenme decirles Algo Mis amados Hermanos Nunca le digan Es un inconverso Esa frase No tiene Ningún sentido Esa frase Pudo haberle dicho Que te falta Creer en mi Señor Que me hace falta Para heredar La vida eterna Cristo pudo haberle Dicho Que creas en mi Y sería La respuesta Correcta Pero el Señor Sabía que este joven Tenía un concepto Tan equivocado Acerca de sí mismo Que él no estaba Preparado para recibir Esa respuesta No todavía Saben que el concepto Que mucha gente Tiene de sí misma Es que son personas buenas Que a veces Hacen cosas malas El concepto bíblico Es al revés Nosotros somos Personas malas Que por la gracia Común de Dios A veces Hacemos cosas buenas Pero ese es el concepto Que este hombre tenía Yo soy una persona Buena Solo quiero saber Que más Me falta Si tú le dices A una persona Como esta Que reciba A Cristo En su corazón Probablemente va a pensar Dentro de sí mismo Por supuesto Porque no Es eso lo que me falta Es bueno tener a Cristo Eso añadiría bondad A mi bondad ¿Verdad? De ahí la extraña Respuesta de Jesús En el versículo 18 ¿Por qué tú me llamas bueno? En otras palabras Tú vienes a mí Como si yo fuera Un maestro común Y corriente Tú vienes a mí Como si yo fuera Un hombre Igual que tú Solo que con Con más sabiduría Que tú Ahora si eso es lo que tú Piensas de mí ¿Por qué me llamas bueno? Porque en el mundo entero Hay una sola persona Que merece Ese calificativo Y no eres tú Es Dios Hay uno solo Que es bueno Jesús no está Ni negando Ni afirmando Que él sea Dios En este pasaje Ese no es el Foco primario De atención aquí Él simplemente Quiere hacerle ver A este joven Lo equivocado Que él estaba Cuando él creía De sí mismo Que él era bueno Porque lo cierto Es que en el mundo Entero No hay nadie Absolutamente Nadie Que sea bueno Dice Pablo En Romanos capítulo 3 Versículo 10 Todos se desviaron A una se hicieron Inútiles Todos No hay Quien haga Lo bueno No hay Ni siquiera uno Y si yo sé Que hay personas Que son relativamente Buenas Y son relativamente Buenas En comparación Con otros seres humanos Que son peores Pero si tú te comparas Con el estándar De santidad De Dios Si tú te comparas Con la santidad Del mismo Dios Con el carácter De Dios Te vas a dar cuenta Que tú no eres bueno No hay nadie Que llene Esa medida Aunque algunos Crean que sí Como es el caso Del joven rico Versículo 19 Oigan lo que le dice El Señor Oh tú quieres saber Que tú debes hacer Para heredar la vida eterna Tú sabes los mandamientos No mates No cometas adulterio No hurtes No des falso testimonio No defraudes Honra a tu padre Y a tu madre Tú quieres hacer algo Para salvarte Mira los mandamientos Cúmplelos Y vivirás Ahora pregunta Está enseñando Jesús Aquí en este pasaje Que la salvación Es por obras Que la salvación Es por obedecer Los diez mandamientos Por supuesto que no De hecho No voy a entrar en esto ahora Pero si ustedes van Al capítulo 18 De Lucas Que es donde está El texto paralelo De Marcos capítulo 10 Verán que Inmediatamente antes De este relato Encontramos la parábola Del fariseo Y el publicano O sea que Esa parábola Está en el trasfondo De esta historia Jesús dice Dos hombres subieron Al templo a orar Uno era fariseo El otro era publicano El fariseo Oraba consigo mismo Y le decía Dios Yo te doy gracias Porque yo no soy Como los otros hombres Yo no soy adúltero Yo no soy avaro Yo doy diezmos De todo lo que gano Yo vengo al templo Todos los sábados Gracias Señor La verdad que Te pasaste conmigo Y el fariseo Le dice Yo no soy ni siquiera Como este publicano Este cobrador De impuestos Y el publicano Se daba golpe En el pecho Se estaba lejos Diciendo Dios Se propicio a mi pecador Y Cristo dice Este publicano Descendió a su casa Justificado Antes que el otro El fariseo Porque el que se humilla Será enaltecido El que se enaltece Será humillado Así que esta historia Está en el trasfondo De esa parábola No Cristo no le está enseñando Al joven rico Que debía salvarse Guardando los mandamientos Lo que él quiere hacerle Ver a este joven Es que es imposible Para el hombre salvarse A través de su obediencia La Biblia dice Que uno de los propósitos Por los cuales Dios Reveló su ley Es para que nosotros Podamos evaluarnos Objetivamente Mirarnos en ese espejo Y ver lo lejos Que nosotros estamos De llenar esa medida Imagínate que el mandamiento Más importante De la ley Es amarás Al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Con todas tus fuerzas Y eso no lo hace nadie Ni por un segundo Y el otro es semejante Ama a tu prójimo Como a ti mismo Uy Ama a tu prójimo Con la misma intensidad Con la misma energía Con la misma pasión Con la que tú te amas A ti mismo Dime Tú guardas los mandamientos Pablo dice en Romanos Capítulo 3 Versículo 20 Que es por medio de la ley Que viene el conocimiento Del pecado El problema es Que este joven No entendía del todo El alcance de la ley Por eso le dice al Señor En el versículo 20 Maestro Todo esto Lo he guardado Desde mi juventud Wow Ah bueno Si esa es la medida Tengo mis papeles En reglas En el relato paralelo En el Evangelio de Mateos Incluye esta última pregunta ¿Qué más me falta? Eso es interesante Él estaba bastante seguro De su propia bondad Pero había un elemento De duda en su corazón ¿Qué más me falta? Ese es el problema De aquellos que pretenden Salvarse Haciendo cosas buenas No hay forma de saber Con toda certeza De que estás haciendo Lo suficiente Me hace falta algo más Maestro Jesús Versículo 21 Mirándolo Lo amó Y le dijo Una cosa te falta Ve y vende Cuanto tienes Dalo a los pobres Y ven y sígueme Y tendrás tesoro en el cielo Una cosa te hace falta Hermanos ¿Qué reacción La de Cristo? Esto fue leccionador Para mí Jesús no reaccionó Airado Diciéndole Pero qué mentiroso Y soberbio eres Estás tan ciego Que no puedes Darte cuenta De que no existe En este mundo Ningún ser humano Que llene esa medida De la ley de Dios No, no El texto dice Que Jesús Mirándolo Lo amó Y Marcos Es el único Que incluye Ese detalle En los evangelios El Señor Jesucristo Sintió Una profunda Compasión Por este joven Que estaba Perdido En su moralidad Si me oíste bien Este joven Estaba perdido En su moralidad Los puritanos Decían Hay dos formas En que se puede Hundir un barco Una es cargado De estiércol Y la otra Es cargado De oro Pero se va Hundir igualito Mi amigo Nadie puede Salvarse Guardando los Mandamientos Pablo dice En Gálatas Capítulo 3 Versículo 10 Que todos Los que dependen De las obras De la ley Para salvarse Están bajo Maldición Están bajo La maldición De Dios Si tú estás Dependiendo De las obras De la ley De guardar Los mandamientos Pablo dice No yo Pablo dice En la Biblia Estás bajo La maldición De Dios Pues escrito Está Y ahora Pablo Cita Deuteronomio Maldito Todo aquel Que no permaneciere En todas las cosas Escritas en el libro De la ley Para hacerlas Cada vez Que nosotros Pecamos Estamos violando La ley Como un todo No simplemente Estamos violando Uno de sus Acápites Ah bueno Fue una mentirita No es que El problema Con esa mentirita Es que ya tú Rompiste la ley Tú violaste La ley Esa ley Es un reflejo Del carácter De Dios Ese es el problema La ley Es un reflejo Del carácter De Dios De manera Que cada pecado Es un atentado Contra el carácter Santo de Dios Por eso dice Santiago Santiago capítulo Dos versículo Diez Cualquiera Que guardare Toda la ley Si eso fuera posible Pero ofendiere En un punto Se hace culpable De todos Mi amigo Si tú te quieres salvar Por tu obediencia Tendrás que obedecer Todos y cada uno De los mandamientos De la Biblia Todos los días De tu vida Y si tú eres honesto Contigo mismo Seguramente Ya debes haberte Dado cuenta De que eso es imposible Y eso es precisamente Lo que Cristo Quiere hacerle ver Este joven rico Porque lo amó Porque lo amó No fue con una actitud De cinismo Que el Señor Trató con este joven Y hermanos Hermanos de iglesia bíblica Del Señor Jesucristo Cuídense de eso Uno puede ver A una persona Moralista Y tratarla Con desprecio Así como hay personas Que tratan A la protetoría A los ladrones Con desprecio Hay personas Que tratan A los moralistas Con desprecio Cristo no hizo eso Cristo sintió Compasión Por este joven Una profunda Compasión Y le dice Joven Solo te hace Falta Una cosa Vende todo Lo que tienes Dáselo A los pobres Y sígueme A mí Ahora Hermanos Y esto Es crucial Por fin Cuántas cosas Le faltaba A este joven Tres o una Porque el dice Una cosa Te hace falta Vende todo Lo que tienes Dáselo A los pobres Y ven Y sígueme Entonces ¿Qué era lo que Le faltaba? Lo que le faltaba Era seguir A Cristo Fíjense El punto Aquí no es Que por vender Sus bienes Y entregar La ganancia A los pobres Este joven Iba a ir Al cielo Como recompensa Si no Por seguir A Jesús Ahora Vender Todo lo que Tenía Y entregarlo A los pobres Iba a ser La evidencia De que Él había Removido El ídolo De su corazón El ídolo Que él Le había Hecho A las Riquezas Para ser De Cristo El único Objeto De su adoración El único Objeto De satisfacción El único Objeto De su deleite Esa era La evidencia Mientras Dependas De otras Cosas Para tu felicidad Mientras Dependa De otras Cosas Para encontrar Satisfacción En la vida Mientras Haya Otras Cosas Aparte De Cristo En la que Tú estés Descansando Tu identidad Es imposible Que puedas Creer Aunque tú Digas Que crees Esto es Serio Es muy fácil Decir Que creemos En Cristo Pero es otra Cosa muy Distinta Mostrar Esa Confianza Dependiendo Únicamente De Él Y Encontrando Toda Nuestra Satisfacción Únicamente En Él Y La palabra Únicamente Aquí es Importante ¿Sabes lo que Jesús le está Diciendo a este Joven? Joven Déjame Déjame Decirte algo Imagínate La vida Sin dinero Imagínate La vida Sin nada De dinero Imagínate La vida Sin tus Bienes Imagínate La vida Sin tus Casas Imagínate La vida Sin tus Carros Sin tu Ropa Sin tus Muebles Sin tu Vivienda Sin tu Cuenta Bancaria Imagínate Una vida En la que Solo me Tuvieras A mí Pregunta Estaría Satisfecho ¿Saben lo que Jesús está Haciendo aquí? Es una cirugía De corazón Abierto Eso es lo que Jesús está Haciendo aquí Es una Cirugía De corazón Abierto Cristo está Metiendo El bisturí Lo más Profundo Que él Pueda Para tocar El nervio Central De la Idolatría De ese Joven ¿Saben cuántas Personas Hay en el Mundo Que creen Que creen Pero en realidad No creen O sea Personas Que tienen A Cristo Como un Adorno Más Es un Adorno En el Contexto De su Vida Decente En el Contexto De su Vida Religiosa Pero Cristo No es Su Todo Y déjame Decirte Algo Mi amigo Si Cristo No es Todo Para ti Él no es Nada Para ti Cristo No es Un Adorno Es por eso Que Jesús Dice en Lucas Capítulo 14 Versículo 33 Que el Que no Renuncia A todo Lo que Posee No puede Ser Su Discípulo Punto El Encerrado A todas Esas Cosas Y al Mismo Tiempo Tratar De Aferrarte A Jesús Eso No Se Puede Tienes Que Soltar Todo Lo Demás Antes De Que Puedas Aferrarte A Él De Todo Corazón Él No Es Un Adorno Religioso Si No Lo Es Todo Entonces No Es Nada Pastor ¿Significa Eso Que Todos Los Cristianos Tienen Que Ser Pobres No 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 En La Biblia Nosotros Encontramos Varios Personajes Que Eran Muy Ricos Y Muy Piadosos Abraham Era Muy Rico Job Era Muy Rico Pero A la Hora De La Prueba Ellos Demostraron Que Dios Era Su Todo Ustedes Recuerdan Cuando Dios Le Dijo Abraham Abraham Vete Al Monte Moría Llévate A Tu Hijo Isaac A Ese Adolescente Que Habías Esperado Por Más De 25 Años Y Ofrécemelo A Mí Como Un Sacrificio Que Hizo Abraham Fue Al Monte Al Lugar Donde Dios Le Dijo E Iba A Degollar A Su Hijo Y Por supuesto Dios No Se Lo Permitió Pero Abraham Demostró Allí Que Él No Idolatrava A Su Hijo Lamentablemente Este joven No pasó La Prueba En Aquel Momento Crucial De Su Vida Quedó Evidenciado Claramente Quien Era Realmente Su Dios Versículo 22 Pero Él Afligido Por Estas Palabras Se Fue Triste Porque Era Dueño De Muchos Bienes Ven El Contraste El Mismo Que Vino Corriendo Hincando Las Rodillas El Mismo Que Vino Con Todo Ese Entusiasmo Se Fue Angustiado Ese Es Es La 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 El Significado Literal De La Palabra Griega Que Se Usa Allí Y Que Nuestra Biblia Traduce Como Afligido Es Es Exactamente La Misma Palabra Griega Que Aparece En Mateo Capítulo 26 Versículo 37 Cuando Dice Que El Señor Estaba Angustiado En El Huerto De Getsemaní Es La Misma Palabra Se Fue Angustiado El Cáncer Del Materialismo Había Hecho Metástasis En El Corazón De Este Joven El Estaba Atrapado Atrapado Toda Su Vida Dependía De Sus Riquezas Mis Hermanos Amigos Que Están Aquí Escúchenme Bien Porque Esto Que Voy A Decir Ahora Es Una Distinción Crucial El Problema De Este Joven No Radicaba En El Hecho De Tener Muchos Bienes Su Problema Era Que Los Bienes Lo Tenían A Él Es Diferente Él Estaba Atrapado Estaba Esclavizado Por Sus Bienes Él Era Un Esclavo Y Nadie Que No Esté Dispuesto A Renunciar A Esclavitud Puede Abrazar A Cristo De Todo Corazón Nadie Puede Abrazar A Cristo De Todo Corazón Mientras No Esté Dispuesto A Soltar Esa Soga Ahora Saben Cuál Es El Problema Es Que Ningún Ser Humano Puede Librarse De Esa Tiranía Por Sí Mismo Óyeme Bien Ningún Ser Humano Ningún Ser Humano Puede Librarse Las palabras De Jesús A Partir Del Versículo 23 Cuando Se Va El Joven Rico Dice Jesús Mirando En Derredor Dijo A Sus Disípulos Que Difícil Será Para Los Que Tienen Riquezas Entrar En El Reino De Dios Y Los Disípulos Se Asombraron De Sus Palabras Pero Jesús Respondiendo De Nuevo Le Dijo Hijos Que Difícil Es Entrar En El Reino De Dios Es Más Fácil Que Un Camello Pase Por El Ojo De Una Aguja Que El Que Un Rico Entra En El Reino De Dios Ellos Se Asombraron Aún Más Diciendo Entre Sí Y Quién Podrá Salvarse Mirándolos Jesús Dijo Para Los Hombres Es Imposible Para Los Hombres Es Imposible Esa 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 Enseñanza De Toda Esta Sección La Salvación Es Imposible Para Los Hombres Sean Ricos O Sean Pobres Noten Lo Que Dicen El Versículo 27 Otra Vez Mirándolos Jesús Dijo Para Los Hombres Él No Dijo Para Los Ricos Para Los Pobres El Dijo Para Los Hombres Sean Ricos Sean Pobres Para Los Hombres La Salvación Es Imposible Pero Los Ricos Son Más Vulnerables A Sentirse Tan Satisfechos En Sus Riquezas Que No Sean Capaces De Percibir Lo Impotente Que Son Están Tan Acostumbrados A Que Todos Los Resuelven Por Ellos Mismos A Que Todos Los Resuelven Con Sus Propios Recursos A Que Solo Tienen Que Buscar La Chequera Dar Un Tarjetazo Están Tan Acostumbrados A Vivir Así Que Ellos No Dependen De Dios Es Muy Difícil Que Ellos Vean Su Dependencia Es Muy Difícil Que Vean Su Miseria Es Muy Difícil Que Vean El Estado Tan Deplorable En Que Se Encuentran Por Eso Resulta Más Fácil Pasar Un Camello Por El Ojo De Una Aguja A Que Un Rico Entra En El Reino De Dios Pastor Y Que Significa Eso Pasar Un Camello Por El Ojo De Una Aguja Exactamente Eso mismo Exactamente Eso Mismo Es Es Una Frase Coloquial Que Se Usaba En Aquellos Días Para Señalar Algo Que Es Imposible Es Como Los Gringos Tienen Una Frase En Inglés Que Yo No Sé Si Se Usa En Español Pero Ellos Dicen Cuando A Las Ranas Le Salgan Pelos O Sea Nunca La Mima Posibilidad Que Hay De Que Una Rana Le Salgan Pelos O De Que Tú Entres Un Camello Por El Ojo De Una Aguja Y Así También Es Imposible Para El Hombre Salvarse En Sus Propias Fuerzas Y Mucho Menos Alguien Que Se Siente Tan Satisfecho Por Todo Lo Que Tiene Es Imposible Las Riquezas Pueden Ser Un Gran Problema Pueden Ser Un Gran Obstáculo Y Pueden Impedir A Los Hombres Que Vengan A Cristo Con Humildad Que Vengan A Cristo Con Ese Sentido De Dependencia Del Que Hablábamos El Domingo Pasado Recuerdan Cuando Estudiamos El Texto De Los Niños Que Dice Dejad A Los Niños Venite A Mí Porque De Los Que Son Como Ellos Es El Reino De Los Cielos Dice Cristo En el Versículo 15 De Mateo 10 Que Estudiamos La Semana Pasada Dice El Señor Aquí En Verdad En Verdad Os Digo El Que No Reciba El Reino De Dios Como Un Niño No Entrará En Él Con Ese Mismo Sentido De Dependencia Con Ese Mismo Sentido De Humillación Que Tienen Los Niños Ahora Esto Fue Chocante Para Los Disípulos Se Dieron Cuenta Dos Ves Dice Que Ellos Se Asombraron Y Le Preguntan Al Señor Entonces Quién Podrá Salvarse En El Contexto Cultural De Estos Hombres Las Riquezas Eran Una Señal Inequívoca De La Bendición De Dios Si Tú Eras Rico Es Porque Definitivamente El Favor De Dios Estaba Sobre Ti Esa Era La Mentalidad De Los Apóstoles De Ahí El Asombrero Si Resulta Más Fácil Pasar Un Camello Por El Ojo De Una Aguja Que El Hecho De Que Un Rico Pueda Entrar En El Reino De Dios Entonces Quién Podrá Salvarse Y La Respuesta De Cristo Es Contundente Nadie Oíste Bien Quién Podrá Salvarse Nadie Para Los Hombres Es Imposible No Podemos Cambiarnos A Nosotros Mismos No Podemos Limpiarnos De Nuestros Pecados No Podemos Disponer Nuestro Propio Corazón Para Amar A Dios Para Amar Su Gloria Por Encima De Todo A Un Amar A Dios Y Su Gloria Más Que Tu Propia Vida Tú No Puedes Hacer Eso Por Ti Mismo Eso Es Imposible Estamos Encadenados Condenados A Ser Unos Esclavos Miserables Jesús Dijo Para los Hombres Es imposible Pero no Para Dios Porque todas Las cosas Son posibles Para Dios Hay esperanza Para el hombre Porque Dios Es todopoderoso Hay esperanza Hay esperanza Para el hombre Porque Dios Puede Vencer La obstinación De tu corazón Dios Dios Puede Destruir Nuestra Idolatría Y Es Extremadamente Resaltar Importante Resaltar Esto Porque Así como Hay muchas Personas Que creen Que no Necesitan A Cristo Para ser Salvos Hay otras Personas Que tampoco Vienen a Cristo Porque Desconfían De sí Mismos Y yo he visto Personas así Yo no voy A poder Vivir La vida Cristiana Así que Mejor De lo Intento Yo no Voy a Poder Eso es Demasiado Para mí Sabes Cuál Es la Respuesta De la Biblia Claro Que no Vas A poder Claro Que no Vas A poder Hacerlo En tus Propias Fuerzas La Salvación Es Imposible Para los Hombres Pero No Es Imposible Para Dios Mi Amigo Tú no Puedes Por ti mismo Romper Las Cadenas Que te Mantienen Esclavizado Al Mundo Esclavizado Al Pecado Tú no Puedes Pero Dios Puede Y Aún Si tú Vienes A Cristo En Arrepentimiento Y fe Y te Conviertes En Cristiano No Vas A poder Vivir La Vida Cristiana Dependiendo De Ti Mismo No Vas A Poder Pero Dios Es Todopoderoso Dios Es Todopoderoso Y Él Puede Transformar El Corazón De Los Nombres Como De Hecho Lo Hizo Con Los Apóstoles Noten El Versículo 28 Entonces Pedro Siempre Pedro Entonces Pedro Comenzó A Decirle He Aquí Nosotros Lo Hemos Dejado Todo Y Te Hemos Seguido Honestamente Yo No Sé Que Había En La Mente De Pedro Yo No Sé Si Le Está Diciendo Señor Yo No Entiendo Porque Tú Dices Que Nadie Puede Hacer Eso Pero Eso Fue Lo Que Nosotros Hicimos Nosotros Lo Hemos Dejado Todo Y Te Hemos Seguido Yo No Sé Si Pedro En Un Arrebato De Orgullo Se Estaba Comparando Aquí Con El Joven Rico Honestamente No Lo Sé Y De Paso Hermanos Yo No Sé Si Pedro Aquí Se Estaba Envaneciendo Pero Cuidado Cuidado Tú Creyente Con Envanecerte Porque Si Tú Te Convertiste Al Señor No Fue Por Tu Provia Fuerza No Porque Tú Eras Mejor Que Aquel Amigo Tuyo Al Que También Le Predicaron El Evangelio Y No Se Ha Convertido La Salvación Es Por Gracia Y Depende De Dios Ahora Lo Cierto Es Que Los Apóstoles Estuvieron Dispuestos A Renunciar A Muchas Cosas Para Seguir A Cristo Eso Es Verdad Y Cristo Les Dice Porque En El Evangelio De Mateo Se Añade Que Pues Tendremos Pedro Dice Nosotros Le Hemos Dejado Todo Te Hemos Seguido Que Pues Tendremos Y Jesús Le Dice En Versículo 29 Jesús Dijo En Verdad Os Digo No Hay Nadie Que Haya Dejado Casas O Hermanos O Hermanas O Madre O Padre O Hijos O Tierras Por Causa De Mi Y Por Causa Del Evangelio Que No Reciba Cien Veces Más Ahora En Este Tiempo Casas Y Hermanos Y Hermanas Y Madres E Hijos Y Tierras Junto Con Persecuciones Que Realista Y En El Siglo Venidero La Vida Eterna Este Es Uno De Los Textos Favoritos De Los Evangelistas De La Prosperidad Honestamente Me Da Náuseas Cada Vez Que Yo Una Persona Diciendo Una Persona Ven A Cristo Y Todo Tu Problemas Se Van A Solucionar Ven A Cristo Y Tú Vas A Ser Rico Y Vas A Tener Una Buena Casa Y Vas A Maravilla Tener A Cristo Eso Es Un Mensaje Diabólico Infernal Y Nauseabundo Porque Eso No es Verdad No Yo No Creo Que Eso Sea Lo Que El Señor Este Diciendo Aquí Más Bien Yo Creo Que Él Está Reiterando Lo Que Él Había Dicho Anteriormente Que Es Imposible Seguirlo A Él Sin Estar Dispuesto A Renunciar A Todo Incluyendo La Familia Se Ninguno Voy Otra Vez No Hay Nadie Que Haya Dejado Que Haya Dejado Casa Hermanos Hermanas Madres O Padres O Híos O Tierras Por Causa De Miren El Evangelio Hay Individuos Que Han Tomado Una Decisión De Dejar Todo Atrás Para Seguir A Jesús No Importan Las Consecuencias Y De Paso No Es Que El Cristiano Se Vuelva Un Pesado Con Probable Que Si Tú Decides Seguirme A Mi Tu Familia Te Aborrezca Por Causa De Tu Fe Es Muy Probable Que Eso Pase Y De hecho El mismo Cristo Dijo Mateo Capítulo 10 Versículo 34 No Penséis Que He La Nuera Contra Su Suegra Por Causa De La Fe No Porque La Suegra Se Mete O sea Dice A La Hija Contra Su Madre La Nuera Contra Su Suegra Y Los Enemigos Del Hombre Serán Los De Su propia Casa Dice Jesús El Definitivamente Cristo No Se Andaba Con Medias Tintas De Nuevo Óyeme Bien Le Dice Jesús Conmigo Es Todo O Nada Yo No Soy Plato De Segunda Mesa Yo No Soy Un Adorno Religioso Conmigo Es Todo O Nada Si Yo No Soy Todo Para Ti Yo No Soy Nada Para Ti El Que No Está Dispuesto A Pagar Este Precio Por Caus De Cristo Y Por Causa Del Evangelio Como Dicen El Versículo 29 No Puede Ser Cristiano El Problema Es Que Todos Nosotros Somos Demasiado Débiles Para Hacer Algo Así A Menos Que Vengamos A Cristo En Dependencia De Cristo Tenemos Que Venir A Cristo En Dependencia De Cristo Para Los Hombres Es Imposible Pero Hay Esperanza Para Ti A Pesar De Tu Impotencia Porque Lo Que Es Imposible Para Los Hombres No Es Imposible Para Dios La Salvación Está Disponible Para Toda Clase De Hombres Porque Dios Es Todopoderoso Dios Es Todopoderoso Su Poder No Tiene Límites Todas Las Cosas Son Posibles Para Él Dice El Señor Fue Dios El Que Proveyó El Remedio A Través De La Mi Deuda Delante Del Padre Es Dios El Que Abre Nuestros Ojos Para Que Veamos La Terrible Condición En Que Nos Encontramos La Necesidad Que Tenemos De Ser Salvos Es Dios El Que Inclina Nuestra Voluntad Para Que Abracemos Por Fe Y De Todo Corazón Lo Que Cristo Ofrece Pero Eres Tú El Que Tienes Que Venir En Dependencia De Él La Salvación Capítulo 2 Por Medio De La Fe Esto No De Vosotros Dice La Biblia Es Un Don De Dios Es Un Regalo De Dios No Es Por Obras Para Que Nadie Se Gloríe Este Es El Punto Focal Del Evangelio La Total Impotencia Del Hombre Contrastada Con Dice El Señor El Hijo Del Hombre Vino No Para Ser Servido Sino Para Servir Y Para Dar Su Vida En Rescate Por Muchos Él Vino A Morir En Una Cruz Para Dar Su Vida Para Rescatar Pecadores Y Es Precisamente A Traves De La Proclamación De Ese Mensaje Del Evangelio Y Por Eso Estamos Predicando Y Aquí Que El Poder De Dios Se Manifiesta Para Salvación Mientras Llamamos A Los Hombres A La Fe Y Al Arrepentimiento Mi Amigo Si Tú Vienes A Cristo Vas A Perderlo Todo Y Vas A Ganarlo Todo Vas A Perderlo Todo Vas A Ganarlo Todo Eso Es Lo Tiempo Casas Y Hermanos Y Hermanas Y Madres E Hijos Y Tierras Junto Con Persecuciones Y En El Siglo Venidero La Vida Eterna Lo Que Esto Significa Es Que Todos Los Cristianos Serán Ricos No No Yo Creo Que Esta Promesa Implica Dos Cosas Por Un Lado Que Todos Los Creyentes Vienen A Formar Parte De Una Gran Familia Que Va A Suplir Por Mucho Lo Que Tú Pierdas De Tu Familia Terrenal Eso Es Lo Que Cristo Está Diciendo Si Hay Algo Que A Mi Esposo Y A Mi Nos Maravilla Cada Vez Que Viajamos A Otros Lugares Es Que Llegamos A Un Sitio Nuevo Conocemos Hermanos En Cristo Que No Conocíamos Y Al Minuto Ya Somos Familia Y Están Dispuestos A Servirnos Simplemente Porque Somos Cristianos Hay Una Familia De La Fe En El Mundo Entero Eso Es Impresionante Pero Por El Otro Lado Y Esto Que Voy A Decir Ahora Es Muy Sensible Yo Creo Que John Piper Tiene Razón Cuando Dice Que Hay Algunos Cristianos Que Por Diversas Circunstancias No Están Rodeados De Muchos Creyentes Y Él Pone El Caso Particular De Los Misioneros Misioneros Que Son Desarraigados De Su País De Su Familia Y Van Lejísimo A Predicar El Evangelio A Lugares Extraños Cuando Mi Esposo Y Yo Estuvimos Visitando A Nuestra Hija En El Mes De Mayo Ella Nos Hablaba De Eso Nos Decía Esto Es Difícil Lo Más Difícil Es Ese Sentido De Desarraigue Tú Tú No Perteneces A Ningún Lugar Y Nuestra Hija Nos Decía Y Es Lo Que Yo Creo Que Está Envuelto En Todo Esto Ella Decía Yo Me He Dado Cuenta Que Mi Hogar Está Donde Está Cristo Mi Hogar Está Donde Está Cristo Y Yo Creo Que Probablemente Lo Que El Señor Está Diciendo Allí Es A Esas Personas Que Están Solas En Lugares Donde No Hay Casi Cristianos Dice Aún Así Si Tú Lo Pierdes Todo Por Causa Mía Lo Que Vas A Obtener Por El Hecho De Tenerme A Mí Será Infinitamente Más Satisfactorio Que Cualquier Cosa De Este Mundo Que Tú Hayas Podido Perder Tú Tendrás En Mí Cien Veces Más Amor Incondicional El Amor Incondicional De Cristo Suplirá Cien Veces Más El Amor De Hermanos Hermanas Padres Hijos Tierras Todo Él Será Tu Hogar Y Será Mil Veces Mejor Que El Hogar Que Tú Hayas Perdido Por Causa De Él Cristo Es Mejor Y Cuando Te Unión Unión Con Él Por Los Siglos De Los Siglos Es De Esa Vida Eterna Que El Señor Habla Aquí En El Versículo 30 Por eso Es Que Pablo Dice Romanos Capítulo 8 Versículo 18 Estoy Seguro Tengo Por Cierto Que Las Aflicciones De Este Tiempo Presente No Se Pueden Comparar No Se Pueden Comparar Con La Gloria Venidera Que En Nosotros Ha De Manifestarse Cuando Jesucristo Nuestro Salvador Regresa En Gloria Y Nuestro Pasaje Concluye Con Esta Advertencia Pero Muchos Primeros Serán Últimos Y Los Últimos Primero Y Es Una Frase Oscura En El Contexto Pero Yo Creo Que La Idea Puede Ser La Siguiente La Forma De Obrar De Dios Desafía Nuestras Ideas Preconcebidas El Joven Rico De Esta Historia Al Principio Parecía Estar Muy Cerca Un Individuo Moral Religioso Que Admiraba Jesús Maestro Bueno Yo Te Admiro El Parecía Estar Muy Cerca Del Reino De Dios Pero Al Final Demostró Que Estaba Muy Lejos Según El Criterio Del Mundo Este Individuo Había Tenido Una Vida Bastante Exitosa Increíblemente Exitosa Era Joven Era Rico Era Influyente Según El Criterio De Jesús Este Joven Era Un Pobre Esclavo Que Estaba Arruinando Su Vida En Medio De Su Vida Vida En Vida 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 ¡Suscríbete al canal! Y en medio de su moralidad Hermanos tenemos que aprender a evaluar las cosas con el criterio de Dios No con el criterio del mundo De este lado de la eternidad El mundo celebra las riquezas, celebra la popularidad, celebra la belleza física Y debo decir que no hay nada de malo Ni en el hecho de ser rico, ni en el hecho de ser bien parecido Ni en el hecho de ser popular Pero déjame decirte algo mi amigo Si eso es todo lo que tú tienes Tú no tienes absolutamente nada que tenga valor permanente Nada Tú no tienes nada Tenerlo todo sin tener a Cristo Es tener una existencia miserable aquí y ahora Y una pérdida total cuando traspases esa línea que separa el tiempo de la eternidad Tener a Cristo Es tenerlo todo Aunque no tengas nada más Mi amigo yo no sé si tú eres rico, si tú eres pobre Económicamente hablando Pero si tú quieres heredar la vida eterna Una cosa te hace falta No son dos, no son diez Es una sola cosa Reconoce tu impotencia para salvarte Y ven a Cristo con la disposición de seguirle Únicamente a Él Como Señor y Salvador O sea Señor Yo pierdo mi vida por causa tuya Aquí hay un papel en blanco Ya rompí esto Aquí hay un papel en blanco Está firmado al pie por mí Lo que tú escribas ahí yo lo voy a hacer Aunque yo no sé lo que es Tú eres mi único Señor Tú eres mi único amo Tú eres mi único dueño Ven a Cristo Ven a Cristo Sométete a Él Como tu único Señor Como tu único Salvador Señor yo no confío en mis buenas obras Yo no confío en mi religión Yo no confío en que soy mejor que aquel Mi única esperanza Es que tú moriste por mí en la cruz del Calvario Es mi única esperanza Yo no confío en nada más que en ti Mi amigo no pretendas hacer en tus propias fuerzas Lo que solo Dios puede hacer por ti La salvación es imposible para los hombres Es imposible Tú no puedes pagar tu deuda con la justicia De Dios por causa de tu pecado Tú no puedes cambiar por ti solo La inclinación de tu corazón Tú necesitas la justicia de otro Jesús Que sea puesta en tu cuenta por medio de la fe Esa es la única justicia Que Dios acepta como buena y válida Yo sé que todos ustedes aquí Han jugado monopolio alguna vez Si tú vas al banco con dinero de monopolio Queriendo abrir una cuenta Van a llamar a un psiquiatra Porque es dinero falso Óyeme bien Todas tus buenas obras Son dinero de monopolio En la presencia de Dios No valen nada La única moneda que circula en el cielo Es la justicia de Jesús La única moneda que circula en el cielo Es la justicia de Jesús Y mi llamado en esta mañana es Ven a Cristo Ven a Cristo Confiésale tus pecados Confiésale incluso La dureza de tu corazón Mi esposo y yo Hablábamos con una joven esta semana Y ella nos decía Yo no quiero a Dios Yo odio a Dios A sí mismo Yo le dije Mira sabes que Díselo a Dios Díselo a Dios Confiésale a Dios Tu amor al mundo Confiésale a Dios Cómo le has desechado Confiésale a Dios Cómo has cambiado A Él por aquello que no aprovecha Y pídele que transforme tu corazón Pídele que te dé la gracia de la fe Y del arrepentimiento Pídele que te libere De la esclavitud Y de la tiranía Del pecado Lleva tu causa delante de Él Porque sólo Él Te puede salvar Quiere el Señor Que al final de tu historia No seas como este joven rico Que se presentó delante de Cristo Con tanto entusiasmo Y finalmente se alejó de Él Tan angustiado Es mi oración Que muchos aquí hoy Muchos aquí hoy Puedan Regresar a sus casas Llenos de gozo Habiendo encontrado en Cristo El Salvador Que sus almas necesitan Habiendo encontrado en Cristo El perdón de todos sus pecados Habiendo encontrado En Cristo Gratuitamente Por gracia Por medio de la fe El regalo De la vida eterna De la vida eterna Gracias por ver el video.